Este estudio previo utilizamos varias herramientas digitales. Por ejemplo, nosotros, para la realización de los estudios climáticos, solemos utilizar estaciones agroclimáticas públicas, ya sea de la SIA, del Servicio Integral de Acesoramiento de Arregantes, o de la AMED, de la Agencia Total de Meteorología. ¿Qué ventajas tienen estas estaciones climáticas? Bueno, estas estaciones climáticas son de acceso gratuito. No pueden descargarte todos los datos en un día, pero por lo general suelen ser de acceso gratuito. Tienen una gran temporalidad, ya que algunas llevan implantadas desde hace 30 años. Es importante aquí señalar que para realizar un buen estudio climático nos harían falta al menos 10 años de datos diarios. Y otro punto importante de estas estaciones meteorológicas es la confianza en los equipos. ¿Esto qué significa? Pues estos equipos tenemos la seguridad de que cumplen con normativas establecidas, de que son de calidad y además que disponen de los sensores que nosotros necesitamos para leer los parámetros que nosotros queremos, como por ejemplo la de su cero, la humedad, la precipitación, etcétera. Y además tienen un mantenimiento, ¿vale? Que esto muchas veces, aunque nosotros también podemos hacer estos estudios con estaciones privadas, muchas veces nos encontramos con que algunos de estos tres puntos faltan o no tienen estas estaciones privadas.